Es un poquito más grave la cosa, un poquito más compleja. ¿Te puedo contraargumentar? ¿Vos le darías cocaína a un chico, chico? No, obviamente que no. Y vos sabés que el algoritmo de TikTok está pensado para ser adictivo. Ninguna de las dos cosas llega a ningún lugar bueno. Le van a hacer bullying. Te da miedo ser padre, eh. Da miedo. Hay cosas que vos sabés que van a pasar y que sabés que va a estar expuesto a y que no podés hacer nada en ciertas cosas. El Blackout Challenge, en español conocido como el desafío de la paga aún, ya se cobró varias vidas. Ah, va, va, más de una, ok. Y algunos sitios llegan a afirmar que se contabiliza una centena de casos fatales. Por el nombre de esto. ¿Podemos hacer mierda TikTok de una buena vez? Bueno. La población de la ciudad de Capitán Bermuda, es 15 kilómetros al norte de Rosario, acá nomás. No logró salir a la conmoción por la muerte de una menor de 12 años que, según su familiar, ocurrió cuando la niña realizaba el Lethal Blackout Challenge, uno de los denominados trend virales, tendencias, de la red social TikTok. El Blackout Challenge, en español conocido como el desafío del apagón, ya se cobró varias vidas en algunos ciertos... Concretamente, consiste en aguantar la respiración el máximo tiempo posible hasta perder la conciencia y luego contar la experiencia. Ah, claro, no, no, está bien. Te iba a decir que, mirá, es ahorcarse, boludo. ¿Qué tan idiota tienen que ser? Normalmente se ayudan ahogándose con objetos caseros, coronas de zapatos, cinturones, bata. Es ahogarse. ¿Pero esto no es el remake de ese reto que hacían en los colegios de ahorcar al compañerito? Eso también había pasado... Pero, 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 pero... Incluso, si vos querés hacerlo con el compañerito, el compañerito va a tener el criterio de saber cuándo dejar hacerlo, por más que sigue siendo una estupidez. Acá, vos no tenés ningún tipo de control sobre la situación, porque si te ahorcás con un cordón... Si vos mantenés la respiración, yo te lo digo así, te lo digo por experiencia. Vos tenés la respiración lo más que pueda, tu pulmón alarga en solo el aire. No podés ahogarte vos mismo, ¿sabías eso? No podés ahorcarte con las manos incluso, te lo digo más. No podés, no podés. Y aflojar la fuerza en algún momento. Es que tu cerebro te quita la fuerza de tus brazos. Hay algo en tu cerebro que te dice no. Pero si vos agarras un hilo, si vos agarras un hilo y te colgas como un imbécil, sí claramente te vas a cagar muriendo. Esto es estúpido. Cordones, zapatos, cinturones, de bata, etc. Según lo que valoran los investigadores policiales, la menor fue encontrada sin vida en su habitación de una vivienda del barrio Cereblosa, y se pudo reconstruir que había estado intentando un desafío conocido como Blackout Challenge que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse. Chico, no sé, los que hacen estos desafíos, yo se los voy a transparentar un poco para que se entiendan. Son adultos que se quieren tocar mirando cómo se matan. Se los voy a decir así, para que lo entiendan así oscuro, porque nadie en su sano juicio pensaría que esto es una buena idea. No, Jimbo, selección natural no, tenía 12 años la nena. Claro, ¿qué es selección natural? Son imbéciles, ¿no? A lo mejor el desafío tiene como objetivo eliminar a los tontos de la pieza humana. No, no, esto realmente es alguien oscuro viendo esto, boludo. Esto es la oscuridad personificada, perdón. Sí, qué sé yo, son muy chicos. Son muy chicos, boludo. ¿Cómo decís que un chabón de 30 años hace esta pelotuda y ahí te la hace? Te la creo, sí, te la creo, por supuesto. De hecho, la menor intentaba cumplir con el objetivo de los juegos establecido por la red social. Tras conocerse la noticia, la tía de lo adolescente, Laura Luque, aunque figuran las redes como Lali, hizo un sentido posteo en Facebook donde contó lo ocurrido y pidió que se difunda la noticia para concientizar sobre lo peligroso que puede resultar no controlar el consumo en redes sociales de los más pequeños. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero, vamos a la base, ni debería entrar en TikTok. No es que tenés que fijarte qué es lo que ven y lo que no. Es un tema TikTok, boludo. Es una... Pará, 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 volvemos siempre a lo mismo. Pará, no, no, volvemos siempre a lo mismo. No deberían tener... Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Hacer una ley para que no tengan TikTok? No, no, es de los padres. Es de los padres, boludo. Es de los padres, ¿qué ley? De vuelta, de vuelta, de vuelta. A ver, TikTok es... lo peor es que TikTok es más famoso o es más usado entre menores. O sea, lo que más hay en TikTok son menores. Obviamente, esto es problema de los padres y obviamente esto es una consecuencia de usar el celular como si fuera una niñera. Pero el problema está en que ya llegamos a un punto donde cuando la pendeja va a la escuela o el pendejo va a la escuela, se encuentra con que todos los compañeritos usan TikTok. Y si vos no usas TikTok, entonces de repente vos te quedás afuera de los círculos. Entonces, es un poquito más grave la cosa, un poquito más compleja. ¿Te puedo contraargumentar? Sí, lo que hubiera. Bueno, ¿vos le darías cocaína a un chico, chico? No. Bueno, obviamente que no. ¿Y vos sabés que el algoritmo de TikTok está pensado para ser adictivo? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, no existe el uso correcto de TikTok. A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Cómo haces cuando tu hijo está en la escuela, todos los compañeros usan TikTok? Bien. ¿Vos no tenés... Está bien. Está lejos de tu círculo de contención y control. Completamente de acuerdo. No podés ver lo que hace tu hijo cuando está fuera de tu casa, ¿bien? Hasta donde podés, hasta donde tenés el poder, le decís, mirá loco, todo bien, yo te doy un celular a vos para que nos manejemos lo que quieras, pero en TikTok no lo instalás. Se lo explicás, te sentás, buscás el método que vos quieras, ¿te parece que prohibir ciegamente no es efectivo? Bárbaro. Eso es completamente discutible hasta que probablemente tengas razón. Pero que no lo puede usar no lo puede usar. Perdón, vos sabés que la escuela, además de ser, como dice acá, el muchacho este de Motis, que me parece una pelotude lo que dice, la escuela no es para estudiar y nada más. La escuela es el lugar donde el pendejo socializa con sus pares, básicamente. En la primer forma de socialización. Entonces, el problema está en que por más buen padre que seas vos, o sea, primero y principal, vos tendrías que ser suficientemente buen padre como para mandar a una escuela donde los alumnos sean hijos de otros buenos padres como vos, en todo caso. ¿Ok? La única manera de solucionar eso es guite, igual. Sí, mal. Pero no, de vuelta, no podés garantizar eso. El problema es que si vos lo mandas a una escuela normal, a una escuela pública o a una escuela, ponele, ahí van, o sea, los pendejos van a usar TikTok y cuando esté en la escuela ¿qué va a hacer? O sea, tu elección es entre que use la cocaína digital o que quede completamente ostraceado de todos los grupos. Ninguna de las dos cosas llega a ningún lugar bueno. Le van a hacer bullying. Ninguna de las dos cosas llega a ningún lugar bueno. Ahí tiene un problema que no tiene una solución así que vaya tan clear cut. Mirá, yo estoy haciendo memoria de algunas cosas que no podía hacer de chico que sí hacían mis compañeros. Yo no era tan boludo de hacer algunas cosas que hacían los peores compañeros que tenía, ni era tan boludo de caer en algunas trampas y algunas de las cosas que hacían mis compañeros que todas las hacían, yo tampoco podía hacerlas por limitación económica, por ejemplo, ¿sí? Y mi mamá se sentó un día conmigo y me dijo, mirá, todo tu amigo tiene plata y vos no tenés plata. Ellos pueden hacer cosas que vos no podés hacer. O lo aceptás o no sé. Bueno, pero por ejemplo, a ver, yo no sé si el problema, a ver, TikTok es una poronga, no te lo voy a negar. TikTok le destruye la cabeza a los pendejos, eso es una realidad y si vos tuvieras un hijo, más allá del contenido consuman, más allá del contenido consuman. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con el contenido, TikTok está hecho para romper la cabeza. TikTok está hecho para que pasen videos de 15 segundos y los videos de 15 segundos te hacen poronga el coso, el attention span. Eso sí está demostrado por todos lados. Y la forma en la que te lo muestro, te acordás que te mostraba y la forma... Sí, sí, sí. A ver, el tema está en que... ¿Cómo se llama Tom? A ver, vos tendrías que ser suficiente, por lo menos enseñar a tu hijo que no se tiene que ahorcar, boludo. ¿Qué sé yo? A ver, sí que hay un trabajo pedagógico que tienen que hacer los padres, pero es que hay algunas cosas que es muy complicado controlarlas, boludo. A ver, TikTok por la naturaleza de las redes sociales es complicado que el padre tenga un control de lo que hace el pibe. A mí, yo voy a hablar por algo que mis viejos hicieron, fue cuando estaba el tema de Facebook, vos no tenés Facebook, me dijeron. Como pendejo de mierda que yo era, agarré, me lo hice a escondida porque era un pelotudito, tenía 11 años, menos. ¿Y qué hicieron? Obviamente lo descubrieron porque era un pelotudito de 10 años y agarraron y me dijeron, ¿sabés qué? Te vas a quedar castigado, pero nos tenés que agregar en Facebook porque ya sabían que Facebook de alguna forma u otra me lo iba a hacer mejor que ellos estuvieran viendo lo que yo hacía agregándome. Lo que pasa es que también TikTok es algo que todavía no agarra a la gente muy grande. Entonces, probablemente no está el mismo acceso. Facebook es algo que la gente grande está. Igual, a ver, yo tengo una hija, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor no lo sabe. Yo cuando mi hija quería un celular, lo que pasa es que, claro, yo tengo cierta ventaja sobre los padres convencionales que yo agarro, le instalo un programa dentro del celular y veo todo lo que está haciendo y otra cosa. Sí, hasta que agarre el celular de la amiga. Bueno, es que no se va a dar cuenta que yo la estoy viendo. No, 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 hasta que agarre el celular de la amiga. Bueno, pero es que también voy a intentar hacer el trabajo pedagógico de explicarle qué es lo que está bien y lo que está mal. Ah, hay padres que le pueden enseñar a los pibis, mira, a ver, no es lo mismo, ¿ok? Pero, están los que empiezan a fumar a los 14 años, 13, 14 años, por presión social. ¿Está rico de cáncer? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Está rico el cáncer? Yo fumé desde los 15 años y dejé hace... Y eso también es una presión social en la mayor parte de los casos. Y entonces digo, si vos, o sea, y los padres ya tienen bastante ingrained el tema este de concientizar a los pibes de que quizás no deberían fumar, ¿no? O sea, eso lo hacen los padres hoy en día. O sea, van a decir, mira, en la escuela seguramente va a haber pibitos que fumen, no fumé vos también, no seas pelotudo. Ahora, mi pregunta es, ¿tan difícil sería a la vez que concientizás por ese lado de decirle, che, mirá, y ya que estás no te colgues, ¿entendés? No te ahorques, ¿entendés? Necesitas respirar para vivir. O no hagas todos los retos boludos que veas en internet o no te sumes a... Mi tema es este. Sí, vos los crías bien a tu hijo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero acá en el chat parece que me dice, ah, dale, la van a cerrar una jaula. Perdón, ¿no? Pero usted no sé si capaz que, no sé por qué razón, quizás o son víctimas del problema o quizás no lo están tomando muy en serio o lo están tomando la ligera. Pero TikTok lo está haciendo poronga y no lo está haciendo poronga en boludeces. No van a poder trabajar, no van a poder leer un libro, ni siquiera pueden ver una película. Entonces, se los voy a decir de corazón, el attention spam que además ya se los hizo mierda y además se los volvió adictos, adictos a la dopamina, que también es otra historia, si se va por separado, eso no, no, excepto que sea con un proceso de limpieza en el cual tiran el celular a la lava, no se lo van a sacar encima. Porque el contenido que hacemos nosotros, que hace otro y demás, se va a seguir adaptando de alguna u otra manera. Las plataformas nuevas se van a seguir adaptando de alguna manera a las cosas que ustedes consumen. Por lo tanto, no va a cambiar. Sin embargo, su experiencia sí se va a arruinar. Porque, por ejemplo, los trabajos pueden, en paz, la misma empresa, pueden modificar la forma en la que tratan sus empleados para seguir atrayéndolo, que es lo que hacen las empresas de tecnología hoy en día para seguir atrayendo a los estúpidos de los millennials pero la realidad es que hasta eso tiene un límite. Porque hasta cierto punto tiene que ser mínimamente productivo. Entonces, van a empezar a elegir la gente que sí es productiva y los van a ignorar y se van a quedar sin laburo. Y además, no es solamente una cuestión sin laburo. Como no tienen ningún tipo de attention spam, siempre viene un algoritmo que viene una razón, tampoco se pueden ni siquiera relacionar con otras personas. Así que olvídense de tener novia, novio, amigo, lo que sea. Van a estar solos. Y no es una exageración lo que les estoy diciendo. Van a estar solos y la sociedad les va a decir que está bien que estén solos y se van a terminar metiendo un pepazo a los 50 o a ser adicto a algo. Esa es la realidad. Entonces, no, no es una boludez. Y no estoy haciendo una exageración. No es una boludez. Por lo tanto, sí, tenés que sentarte con el pendejo de tu hijo a explicarle por qué TikTok es malo, pero también tenés que prohibírselo. Lo que le está explicando es por qué te lo prohíbo. Eso es lo que le está explicando. Pero está prohibido. No es joda. No es joda. De verdad lo digo. Entonces, por otro lado, muchas gracias, Memerillo, por regalarle un sub a TikTok Challenge. Memerillo, el menos oscuro. En el poco tiempo que llevo de padre voy a decir una cosa que es una sensación que a mí me da que te da miedo ser padre. Da miedo. Hay cosas que vos sabés que van a pasar y que sabés que vas a estar expuesto y que no podés hacer nada en ciertas cosas porque vos no podés estar... O sea, vos le podés dar los mejores consejos que vos creas, le podés dar la mejor educación que vos puedas, pero hay cosas de la vida que va a enfrentar que vos no podés proteger de todo. ¿Me entendés? O sea, no se puede hacer, eso es imposible. Y entonces hay cosas que sabés que se te van a salir del control y que en algún momento vas a sufrir porque la vida es eso y que te asusta, boludo, te asusta. Te asusta saber cómo va a afrontar ciertas cosas de la vida, o sea, es complicado. No, pero hay un factor random muy fuerte que es los compañeritos que tengan escuela. Sí, ya sé. Y obvio. Es un factor random súper fuerte. Lo hemos discutido con Orl Hardcore, ¿sí? Que yo se lo decía a él porque Orl Hardcore me planteó exactamente lo mismo que me está planteando Bojo. Me dijo, tengo miedo por el mundo que le queda a mis hijos. Y yo le dije, bueno, pensá que tu viejo pensó lo mismo y vos creíste en otro mundo y vos peleaste por un mundo mejor. O sea, tu hijo también tiene la oportunidad de pelear por un mundo mejor. Cree en él también, ¿no? Pero por otro lado... Yo no le bajo el precio igual. Pero por otro lado... Una pregunta, una pregunta, una cosita, un paréntesis acá porque me gusta lo que acabas de decir. En algún momento tenemos que blanquearla y tenemos que decir esto del respeto a los mayores no funciona mucho que digamos porque miren el mundo de mierda que nos dejaron, ¿no? Sobre todo en Peronia. Vos le tenés que dar las herramientas a tu hijo para que se pueda defender al futuro. No significa tampoco meterlo en una caja negra a la cual no tiene que... Pero en algunas cosas, cuando vos sabés que algo debilita a tu hijo, como TikTok, que lo va a hacer más débil porque eso es lo que va a provocar. Va a ser una persona más débil. No va a poder leer un informe del laburo porque va a ser demasiado largo. No va a poder aceptar verdades dolorosas de él, por lo tanto, nunca va a poder mejorar porque no tiene tolerancia a nada, porque el algoritmo le mostraba cosas que quería y le daba la razón todo el tiempo. Entonces, en algún momento vos tenés que tomar decisiones para que tu hijo después pueda confrontar las cosas que se vienen por la vida por su cuenta. Por su cuenta. O sea, te tenga que defender por su cuenta. Vos no tenés control de todos los factores que puedan pasar. El chico va a estar en lugares en los cuales vos no podés controlar. Capaz que fume y no te guste. Bueno, eso va a pasar. Capaz que, yo qué sé, escuche trap. Anda a saber. Oh, vaya a conciertos delegantes. Capaz que caigan en boludeces que no te agraden. ¿Sí? Pero vos tenés que asegurarte de la herramienta. Cosa que de última de vuelta se la podés explicar porque las prohibí, pero las prohibí. Voy a pecar de ponerme de ejemplo, pero mi viejo me prohibieron tener play. Mi viejo me prohibieron ver ciertas cosas. Billy Mann y no me lo dejaban ver. Pero ahí, todo bien, todo bien, pero míralo así, míralo así. Velo de esta manera. Si mi hijo ahora quisiera jugar en algún videojuego, o sea, Mises. No, si tuviese un hijo que quisiera jugar en algún videojuego, yo me sentaría a ver qué mierda juega. Por lo menos, sí. Yo juego con ellos. Bueno, o capaz que juega con ellos o capaz que... Le trae jardeo, le hago mierda. Bueno, o capaz que ella no tiene ganas de que juegue con ella. Capaz que no tiene ganas porque capaz que papá salí, me emborgosás, sos un pelotudo, andá a hacer tu stream con los otros gordos pelotudos que te juntaban. Y está todo bien. Ahora vamos a entrar todos a hacer mierda. Vamos a hacer stream mostrando tus boludeces. Mira acá está la cartita del chico que le gusta. No, pero hacía mierda. Ah, sí. El padre más maduro de todos. No, pero a ver, uno más o menos intenta seguir qué es lo que hace el hijo. Y eso me parece bárbaro. Y me parece que hasta cierto punto también tiene que tener un consenso de decir, bueno, yo soy una generación más vieja, no hay cosas que no entiendo, voy a construir un puente. Pero tampoco la pelotudez. Tampoco la completa y estúpida pelotudez que lo que estamos viendo ahora. No, claro. O sea, yo veo a las madres haciendo los challenges con los hijos. Yo veo a las madres mostrando el orto con la hija al lado. Sí, sí, sí. Yo veo a las madres viviendo la vida que viven sus hijas. Si vos soy, sos papá, tenés una hija y dejás que tu hija entre al feminismo, nos vemos. No es la más mínima chance, cero por ciento. Son los no, no, pero eso es un no, no, eso es un no, no que tenías que tener, pero cero por ciento. bueno, pero no, es que después la nena no me da bola, no me quiere, yo quiero estar en su onda, quiero que un genial. Pero yo no soy su amigo, soy el padre. Y claro, pero eso es lo que dicen yo te entiendo, Giacomini, pero ¿cómo te salió? No tengo que hacer amistades, boludo, yo la tengo que criar. Pero te calmás, Giacomini, Giacomini, te calmás. Te salió un cambio, te salió mal, boludo. Con mi colega, boludo. Pero, a ver, nada, no, hay cosas que tenés que saber. le voy a preguntar al bot de Millet por Giacomini, boludo. Vas a laburar, volvés cansado a tu casa, es complicado, tenés que renegar con el pendejo o pendeja que tiene un montón de boludez encima. No tengas un hijo si esto es una complicación. Me pudre ver esta cosa de, no, porque es terrible, yo no sé qué sé. A ver, o también padres que juegan con su hijo de forma tonta o violenta o lo que sea, que vos decís, ¿qué te piensas que estás logrando con el chico? Y que le festeja las cosas. Sí, está todo bien, pero si yo veo pibes que se están arruinando la vida, se lo voy a decir. Me chupo un huevo. Y no está fuera. La libertad de decir que sos una verga. La libertad de decir que sos una verga, pero también me voy a decir la cosa, hay valores que están bien y hay valores que están mal. Todo bien, no te voy a prohibir hacerlo todo lo que quieras, pero hay cosas que están bien y cosas que están mal. No vale todo. A eso iba, a eso iba. Vos me decís, yo tengo que respetar tus ganas de hacer el TikTok Challenge. fantástico, respetá mi libertad de decir que es una poronga y que si es eso, sos un pelotudo. Claro, pero no es tu opinión solamente, Juan Pablo. Bueno, justo el ejemplo que diste va más allá de la opinión y la piba se murió, claramente. Claro, pero una pregunta. Pero si una persona decide, por ejemplo, que se va a acostar con todos los tipos que haya, no se va a cuidar y va a terminar con tres bichos y tres guachos, perdón, es más probable que seas infeliz. Es más probable. Te acabás de quemar un montón de etapas. No llegaste bien preparada a las cosas que capaz querías. Capaz querías tener tres guachos, bárbaro, me parece bárbaro. Los tres bichos no creo, pero los tres guachos capaz que sí, pero hubiese estado mucho mejor si los tenés. Están pidiéndole. Continúa, continúa. Que hubiese estado mucho mejor si tenés los hijos a una edad donde puedas, por ejemplo, criarlos o mantenerlos, ¿no? Que no sea todo un caos. No vale todo. No es todo lo mismo. Si dís, por ejemplo, mi hija venía acá, mirá, te la presento, Juan Pablo, ella es mi hija. Ella quiere ser TikToker. Tiene 13 años y está mostrando el **** en las redes. Perdón, ¿yo no conservas si le digo estás criando a tu hija como una trola y le estás enseñando todos los valores al revés? Todos los valores al revés. Yo que vos le enseñas a esa mina que mejor que se pueda defender en otras cosas que no sea solamente su orto, pero la realidad... Mucho mejor eso que decirle, ¿cuál es el TikTok de tu hija entonces? No, 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 Juan Pablo, no. No, no, La realidad es decirle, flaca, enseñarle yo qué sé, tres idiomas, prepararle para algo, no sé, algo, algo, inculcarle algún valor que sea un poco menos efímero que el orto. Algo. No da todo lo mismo. También es eso del padre intentando proyectar sus sueños en el hijo. Pero necesito saber una cosa. Necesito saber una cosa. Debe ser con los de tener rumbo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Están pidiéndole al Estado que regule TikTok? ¿Qué el Estado, boludo? Estoy diciendo a la gente, ¿qué me importa? La gente, boludo. Además, fíjate acá la ineficiencia del Estado, si se quiere, que técnicamente ya es ilegal que un niño tenga redes sociales, es ilegal. ¿Vos estás diciendo que el Estado no es eficiente para prohibir algo? Sí, obvio. ¿Sabés lo que te pasa ilegal? Hacer fotogopias de libros es ilegal. Copiar un CD es ilegal, ¿sabías? No, pero pará, boludo, vas a usar mierda del financiamiento de la izquierda desde el caño. Esto fue un fragmento del Podcast Enojado. Si querés ver el capítulo completo podés verlo en este canal, youtube.com barra podcast enojado. Si estás viendo esto en otro lado es porque nos robaron el video, sos un hijo de p***a, dejá de hacer eso y te voy a meter una denuncia. Y si querés vernos en vivo podés hacerlo todos los domingos en twitch.tv barra tipito enojado. No te olvides ponerle like, compartir y nada, muchísimas gracias por ver.